Con un casquillo en la calzada y tres víctimas envueltas en nervios, así lucía la escena de un robo en la vía Quito en Santo Domingo. Un taxi de la Cooperativa 9 fue por una carrera hasta una de las gasolineras del sector. En el lugar se subieron dos personas que trabajan en esta estación e iban a depositar alrededor de 6.000 dólares en una de las agencias bancarias ubicada en la zona central de la ciudad. Pero a la altura de Turiscol, un vehículo marca Kia con vidrios polarizados y sin placa, se atravesó en la carretera y el taxista tuvo que detener la marcha. El chofer contó que a él le robaron el celular y las llaves del automotor, mientras a uno de los usuarios lo bajaron y golpearon, mientras que a quien llevaba el dinero se lo quitaron y de inmediato salieron del lugar con dirección a Quito. Había tres involucrados, además del conductor del auto. Yo medio como celestito le digo así, algo así. ¿Usted no se había percatado que el carro les... No, no. Pues sí, se le digo, salimos normal todos los días. Y no, no me percatamos nada y cuando ya aquí, el primer disparo ya me cerró el carro. ¿Cuántos disparos fueron? Tres, tres disparos fueron. ¿Y cuántos hombres iban en el vehículo? Total eran tres y el conductor cuatro. El hecho ocurrió en cuestión de minutos. El afectado indicó que los individuos andaban con mascarilla y lanzaron tres disparos al aire con el fin de intimidarlos. Siempre nos ocupa la dueña para ese tipo de trabajo, pero como ya le vuelvo y le repito, el compañero no pudo, él me mandó a mí, porque trabajan con el otro compañero. Entonces yo le estaba ayudando a él. Pero nunca, nunca nos supimos que no hay... El rato que salimos no había nadie en la gasolinera. Enseguida llegaron al lugar varios compañeros de la cooperativa para apoyar, debido a que la primera información que tenían era que había un herido. Quienes son parte de este gremio piden fortalecer el sistema judicial del país, porque aseguran que de nada sirve la prensión por parte de la Policía Nacional, si los delincuentes salen enseguida a las calles para seguir delinquiendo. En todo el gremio del taxismo existe a diario unos dos o tres asaltos. No de gran magnitud, otros sí de gran magnitud, otros con heridos, otros así nomás, pero todos los días hay esos casos. La policía realizó el levantamiento de la información y la revisión de las cámaras que hay en los locales de la vía para determinar más indicios del acto delictivo. Se llamó a las unidades especialistas especializadas para que recaben la información necesaria para dar con ubicación de los presuntos infractores de la ley. Ante actos como este, la policía enfatiza que cuando se haga el traslado de altas sumas de dinero se pida resguardo policial, mientras los afectados esperan que se dé con la captura de los asaltantes.